¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast. Este es el primer episodio del año 2022. Es el primer episodio del año 2022. Lo estoy grabando de una manera bastante atípica, bastante diferente, pero de aquí vamos a sacar varias cosas. De hoy en adelante vamos a estar subiendo estos tipos de contenidos que no van a hablar tanto de medicina, sino que van a hablar de un plano o en un tiempo más emocional que es súper, súper importante si tú eres médico o si no eres médico también. Es súper, súper importante. Principalmente me gustaría, me gustaría empezar con algunas cosas que pues he estado checando, que he estado viviendo en estos últimos días, que he estado leyendo sobre todo y me quiero basar en un libro, en un libro muy bueno, tiene críticas buenas, tiene críticas malas, y me quiero basar principalmente en este libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Ronson, el cual tiene un nombre que se puede estar sobrevalorando bastante. O sea, realmente se puede estar sobrevalorando bastante este libro, sin embargo, tiene material muy, muy valioso y muy importante para llevar a cabo una buena vida. Y te voy a estar dando unos puntos claves que considero que son importantes para cualquier persona, por si tal vez te quieres ahorrar un poco el videíto. Bueno, entonces vamos a empezar con este primer, primer episodio del 2022, este primero de enero, y como ya te dije, vamos a estar subiendo más episodios todos los días primero de cada mes. Es uno de mis objetivos del podcast. Aparte de varios proyectos que están montados dentro del podcast, un episodio, un día primero de todos los meses. Van a ser 12 episodios que van a estar hablando de diferentes cosas, de diferentes cuestiones de crecimiento y de aprendizaje. Vamos a empezar entonces con esto, no sin antes decirte que nos puedes seguir. Por favor, síguenos en nuestra página de Instagram nueva, que es arroba medimexa y un bajo academy. Si quieres aprender medicina o técnicas o algo así, arroba medimexa y un bajo salud. Si quieres ver cuestiones relacionadas con la salud, muy importantes para cualquier persona. O bien, si me quieres seguir a mí y cómo es un poco de mi vida, mi vida médica, profesional, de todo tipo, en medimexa y un bajo MD. Entonces, ¿por qué te lo digo esto? Pues porque nos tiraron nuestra página de 13 mil seguidores. Instagram se le hizo bueno tirarnos esta página de 13 mil seguidores sin ninguna explicación. No he podido arreglar nada. Entonces, nos ayudarías mucho porque esto no es nada más una página de Instagram, es una comunidad. Y literalmente, pues también apoya muchísimo nuestro emprendimiento médico. Entonces, pues es una lástima. Y por eso te pido, te pido que nos puedas seguir. Te invito a que nos sigas, por favor. Vamos a ver un poquito de esto. Te quiero hablar un poquito de este libro que se llama El sutil arte que te importe un carajo. Es súper, súper importante lo que menciona, lo que marca. Y perdóname ahí si se mueve un poquito la cámara. Pero vamos a estar hablando un poquito, un poquito de esto que aborda cuestiones sumamente importantes. Hay algo en sí, hay algo que debemos aprender a aceptar que es normal. Es normal, perfectamente normal, que siempre va a haber dolor. Sin embargo, el sufrimiento es muy opcional. Sin embargo, también vamos a estar sufriendo mucho durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida vamos a estar sufriendo un montón. Y es algo que no podemos parar. Es algo que va a estar ahí. Y no soy un coach de motivación y decirte, va, todo es genial. No, realmente la vida es muy injusta. Realmente la vida en muchas ocasiones es una mierda. Pero bueno, espero no tener problemas con la palabra. Pero bueno, y debemos de estar conscientes de ello. Debemos de ser muy conscientes de que el sufrimiento y el dolor en algún punto son inevitables. Y debemos de seguir avanzando con esto. Otro de los puntos que he podido rescatar son rescates personales de esto. Es, por ejemplo, que la felicidad en sí. La felicidad, ¿tú sabes de qué se deriva la felicidad? Bueno, prácticamente la felicidad, la felicidad se va a estar derivando de resolver un problema. Nosotros somos gente, seres, humanos, lo quieras, que siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a estar llenos de problemas. Sin embargo, nosotros vamos a estar eligiendo cuáles son nuestros problemas importantes, con cuáles me voy a enganchar, con cuáles quiero resolver. Eso es sumamente importante. Y también esto es un proceso de desarrollo constante. Y va a estar recayendo en qué? Directamente en encontrar los problemas. Los problemas que tú resuelvas con gusto. Y que disfrutes tener. Cuáles son tus problemas que tú disfrutas tener. Son como pasos encaminados para tener una mejor calidad de vida. Cuáles son los problemas que te gusta tener, que quisieras tener. Quisieras tener problemas, no sé, salvando focas bebés en el Ártico, o manejando una empresa multimillonaria, o estar, no sé, en Navidad de Año Nuevo, salvando gente en un hospital, atendiendo gente en un hospital. Tal vez el problema que tú quieres, y si es el problema que tú quieres, te va a ayudar a tener y resolverlo, y buscar cómo resolverlo. Eso va a ser uno, uno de los pasos que te van a estar llevando a la felicidad. Obviamente, ¿qué es la felicidad? La felicidad no se encuentra en una caja de cereal. Literalmente la felicidad es un proceso constante que debemos de estar encontrando, pero ¿con qué? Con base en problemas. Y de eso te habla mucho Mark Bronson en su libro. Con base en los problemas que tú quieras resolver y que te gusten, que realmente estés disfrutando. Otra cosa importante. Las cosas, y esto lo he visto y lo he escuchado en varios podcasts. ¿Qué podemos controlar nosotros? Lo que dices, lo que piensas y lo que haces. De ahí en fuera, nada más. De ahí en fuera, todo, todo, todo es inevitable. Es como talos. Todo es inevitable. Nada más lo vas a poder controlar. Absolutamente nada, nada más vas a poder controlar. Y está bien, está bien. Es un gran paso para sanar la ansiedad que mucha gente tiene, que muchas personas tenemos. Yo te puedo decir que sí tengo ansiedad. Pero es algo súper, súper importante aprender a respetar y a dar por sentado, a dar muy, muy bien por sentado esto. El hecho también, mencionan también, menciona también este libro, que el hecho de perder una oportunidad te puede abrir puertas increíbles. Te puede hacer sentirte digno contigo mismo y además te puede llenar de satisfacción incluso más que la oportunidad que perdiste. Pero va a depender de tu escala de valores y del parámetro con el que te compares con los demás. Es súper importante esta escala de valores porque esta escala de valores te va a llevar a si tienes una mala escala o una buena escala de valores. Y te va a llevar a conseguir tus objetivos, tus sueños, tu felicidad. Por ejemplo, yo había perdido y había poco a poco he ido como checando esto porque en sí todo el inicio del proyecto empezó con un valor importante que era el valor del servicio. El servicio y la ayuda a diferentes médicos que tal vez no tuvieron o no tienen la oportunidad como yo, que yo no tuve la oportunidad de estar preparándome, por ejemplo, estos dos años económicamente con un curso para residencias. Y pues al final decidí hacer uno. Y sé que mucha gente, mucha gente está así. Entonces de ahí deriva prácticamente gran parte de nuestro proyecto, de mi proyecto de servicio, de atención, de ayuda hacia otros médicos que sé que la están pasando mal. Sé que están pues por ahí por un poco un trago amargo, pero pueden lograr muchas cosas con nuestro proyecto. Por ejemplo, no, ahí estoy dando un comercial pequeño. Un punto importante y mira, no quiero que este podcast sea de dos horas, no podcast aburridísimo. Un punto muy, muy importante que mencionan y que me gustó muchísimo es el siguiente. ¿Has escuchado la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Seguramente lo has escuchado, ¿no? Porque es una frase muy famosa que recientemente está siendo demasiado famosa y está bien. Pero ¿qué pasaría? Mark Ronson te dice que ¿qué pasaría si cambiáramos un poco las palabras? Y en lugar de que diga un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sería una gran responsabilidad conlleva un gran poder. ¿A qué se refiere una gran responsabilidad conlleva un gran poder? Pues prácticamente el del hecho emana de que si nosotros nos hacemos responsables de cada aspecto de nuestra vida, de cada aspecto, de cada problema, de cada problema que tengamos, ojo, responsables, no culpables, no vamos a ser culpables de todo, responsables de cada aspecto de nuestra vida, vamos a aprender a reaccionar de manera adecuada a la vida, a nuestras emociones y a todo nuestro sentido. Y es uno de los pasos para empezar a cambiar, para empezar a avanzar, para empezar a evolucionar. Hacerse responsable de cada una de nuestras acciones, problemas y de absolutamente todo. ¿Responsable con qué? Bueno, tal vez te asaltaron, tú no puedes controlar eso, tú no eres responsable de eso, perdón, tú no tienes la culpa de eso, pero sí eres responsable de qué vas a hacer para que no vuelva a pasar, qué vas a hacer para sentirte bien psicológica y mentalmente. Tú sí eres responsable de eso y sí lo puedes cambiar, por poner un simple ejemplo. Prácticamente, pues, de esto vamos a estar hablando los días primero de cada mes en el podcast. Entonces nos puedes escuchar en el podcast, puedes ver el video en YouTube. Te pido también que me apoyes por ese medio, que me apoyes por este medio si me estás viendo en YouTube. Hola, hello. Y pues nada más. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este podcast. Espero que te haya gustado, que te haya servido un poco escuchar algo, un poquito de lo que he estado aprendiendo en un par de meses, en un par de meses, de semanas. Y así nos vamos a estar yendo durante todo el 2022. Es un objetivo, espero cumplirlo. 12 capítulos de diferentes cuestiones de crecimiento personal. Espero que estés muy bien. Nos estamos viendo. Adiós.